Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se están sumando en nuestra transmisión a través de diferentes canales, llegando desde Mendoza a cualquier lugar del mundo. En esta charla, charla debate sobre las narrativas audiovisuales, el presente y el futuro. Ya estuvimos charlando sobre el multiverso de las plataformas, pero ahora el desafío es hablar de formatos y de géneros dentro de la industria, desde la producción y hasta la presentación. ¿El modelo de negocios? Bueno, vamos a hacer algunas preguntas vinculadas a esto. En nuestro segundo panel le damos la bienvenida a Andrea Puebla, fundadora de la Tecnicatura en Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Cuyo. Sergio Romero, vicepresidente de Film Andes, Cluster Audiovisual de Mendoza. Y Miquel Francés, secretario general de Atei, que saludamos en el arranque. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sin duda hay un cambio de paradigma, nosotros lo estamos viviendo. Y aquellos productos tradicionales que solían reinar en los modelos de televisión, parecen hoy no tener el mismo eco en las redes sociales. Entonces surge la pregunta sobre cuáles son los grandes cambios que se están viendo en los productos que se están ofreciendo. Miquel, con una visión iberoamericana. Sí, yo creo que efectivamente estamos ya desde un tiempo que la digitalización empezó, ya hace unos años. Y podemos decir que estamos en la post-digitalización, bueno, pues tal vez en los umbrales, no lo sé. Estamos ahí ya en un camino bastante recorrido. Y yo creo que el mundo no se cae a trozos. Es decir, cambio de paradigma, ahora todo es diferente. Pues es diferente hasta donde es diferente, ¿no? Lo que está claro es que lo que son los relatos como tales, las historias están ahí como siempre. Y el qué está ahí, el contenido está ahí, el valor sustancial del contenido está ahí y difícilmente lo vamos a cambiar. Lo que sí que cambia es el cómo, ¿eh? Lo que sí que cambia es el cómo. Y eso cómo influye en la industria, en las maneras de producir, en las maneras de crear. Tenemos que replantear estrategias, estrategias en lo creativo, estrategias en lo productivo, estrategias en la multidifusión. Y ahí es donde cambia. Pero no nos engañemos. O sea, parece ser que siempre estamos descubriendo el mundo, ¿eh? Y el mundo está descubierto, ¿no? O sea, lo que hacemos es adaptarnos. Lo que hacemos es adaptarnos. Y en ese sentido, pues hoy ya estamos en un proceso avanzado, en muchísima automatización y ahora de tecnologías que influyen en la producción y que duda cabe también en las narrativas. Y trabajamos de otra manera. Es decir, yo ahora mismo, y os doy un ejemplo, ayer estrenamos El Capo, ¿no? Un gran documental. Por eso que dicen, no, es que los largometrajes han muerto. Pues no, ni la televisión tampoco, ni va a morir, ¿no? No nos engañemos. Estamos en un periodo de convergencia, de superposición, de hibridaciones narrativas, etcétera. Nosotros, si hubiéramos tenido que hacer esto hace cinco o seis años, lo hubiéramos hecho de otra manera. Hemos trabajado, el director no estuvo aquí, en el rodaje. Pero estaba en directo hablando con la persona, habíamos trabajado, estábamos online, montábamos online, teníamos una URTL, etcétera, etcétera. Condujimos a Alemania, lo mismo, etcétera. El equipo de grabación ha sido, con un peso sustantivo en la parte cuantitativa, en el que es el negocio de la producción, muchísimo más bajo que si lo hubiera tenido que hacer diez años. Si lo hubiera tenido que hacer en los aparatos de cine de hace 20 años, los pesados que hay detrás, producción delegada, etcétera, etcétera. Está claro que hemos agilizado y cada día más vamos a agilizar. Y también hemos agilizado lo de las narrativas. Ante eso, nosotros ya teníamos el trailer hecho, a dónde íbamos, a qué públicos. Y no hemos renegado a hacer un TikTok del capo, porque no procede. No es porque estemos en contra del TikTok, pero no procede. Que más adelante, en la medida que tengamos difusión, que funcione el producto, nos planteamos hacer un grupo de trabajo, de conexiones, tal. Pues ya lo veremos, ya lo veremos, ¿no? Entonces, qué duda cabe decir, el mundo no ha cambiado y ha cambiado mucho las dos cosas. Las dos cosas. Por lo tanto, y en eso quiero decir, y acabo, ¿no? Como un poco la intro, que lo importante siempre es el contenido. La calidad del contenido. La calidad del contenido. Es que se le deje el qué. El cómo vamos a hacerlo, para quiénes sí. Eso está siempre cambiando. Yo cuando hago un proyecto y diseño, que hice un máster desde el año, bueno, de la década final de 1900, era en el 27-28 empezamos y aún está, un máster de desarrollo de los formatos. He mutado, no, he ido adaptándome cada año a las nuevas, a los clústeres, cómo están funcionando, las tecnologías, la multifusión. Hoy estamos en la multipantalla y hacemos acabados para muchas cosas. Estamos adaptándonos y continuaremos adaptándonos, porque cuando venga, ojo, cuando venga, pasemos del código binario digital al código cuántico, que ya no es 01, sino es 09, y todo está inventado. Lo que pasa es que si pasamos mañana, se craquea todo el mundo. Hay que regular todas las codificaciones para mantener seguridad en todas las partes. Y eso no va a ser de la noche a la mañana, quiero decir, que el crecimiento hoy será más exponencial para dar agilidad y para, en definitiva, y acabo ahora sí. O sea, las tecnologías no son autarquías que nos marcan, no son dictaduras que nos marcan tal, pero que sí van a ser una bombona de oxígeno, una mochila que va a dejar... Tenemos que entenderlo así, yo lo veo siempre así, a mis alumnos se lo digo. Han de ser una bombona de oxígeno que nos da tener más tiempo para poder crear, para poder pensar y repensar la creatividad. Lo tenemos que ver desde ese punto de vista, por lo tanto, es muy positivo. Pero si queremos automatizar, como aquel programa que te dice hacer la tesis doctoral y tal, pues no. O sea, la inteligencia es humana y es inteligente. La inteligencia artificial es, ahora es el inicio de toda una serie de trabajos y ahí y tal, pero que no deja de ser una gestión de bases de datos. Yo meto la máquina en la gestión de bases de datos con muchísimos datos y me da tendencias y me da soluciones y tal. Todo eso nos va a ayudar y lo estamos utilizando ya en producción, en producción y demás, pero no nos va a capitenear el procedimiento. La inteligencia natural es la que funciona y debe ser la que dirija, coordine el conjunto. Bien. Andrea, entonces la pregunta sería, ¿para qué nos formamos? ¿Para hacer largometrajes? ¿Para hacer producciones cortas? ¿O nos formamos para crear? No, en realidad es justamente todo lo que está diciendo Miquel, que tiene que ver con estos procesos. A ver, la producción, a ver, es lo mismo y volvemos a las bases. Los cambios, los procesos tecnológicos, nosotros nos adaptamos, nos modifican y los usurpamos, si se quiere con más fuerza, con más énfasis. Pero los procesos, los procedimientos, los procesos de una producción, básicamente que se pueden, que se responden a pasos, a un método. Hoy creo que lo que nos cambia es que atendemos a los procedimientos de un prototipo. Tenemos que pensar en las acciones, en las tareas y repensar y reflexionar sobre estos formatos, sobre estos nuevos modos, que van a ser lo que nos tenemos que agilizar para producir. A lo mejor no teníamos los tiempos de antes, de tanto proceso, porque se nos pasaron encima la oferta, o decimos, hoy ya ha salido otro programa con nuestra temática. Pero creo que hay muchos factores a tener en cuenta para producir hoy. Y que la base es el contenido, obviamente. A ver, no hubiera nacido Netflix, ni ninguna de las miles de plataformas, que después empezaron a decir, Netflix tenía contenido de Disney, y Disney dijo, ¿por qué se los voy a dar? Hago mi Disney Plus. O sea, los contenidos es la base, sí, pero ¿cómo los producimos y para qué? Es lo que tenemos que repensar en este nuevo escenario. La pandemia apocalíptica nos hizo reaccionar, pero ¿qué hicimos? Usar o romper el miedo lo que teníamos ya en mano. O sea, esto de poder producir a distancia, de tener un montón de herramientas, ni hablar de lo que pasó con el proceso tecnológico, de tener, alivianar los equipos de producción. Muchos más costos y mucho más fáciles de ágiles. Pero creo que hay hoy, que desde la producción, contemplar justamente, es de repensar los formatos, contemplar a lo mejor lo que pasa hoy. Estos cambios, ¿qué son estos cambios? ¿Y cómo nos adaptamos? Hoy el mirar ya nos cambia el producir. El zapping, viejo zapping, hoy es versus navegación. ¿Cómo nos metemos o cómo asumimos esto? Los soportes cambian, se expanden, los contenidos tienen una diversificación. El público tiene un modo de acceso, el usuario tiene un modo de acceso distinto. Entonces, donde esto se diversifica la oferta, se diversifican los públicos y sale todo el escenario a dónde vamos a producir. Entonces, también el modelo de negocios se basa justamente en esto, en los modos de difusión. ¿A dónde vamos a salir? ¿Dónde va a salir? Entonces, este proceso de producción no lo podemos pensar como un procedimiento rígido, sino adaptado a cada proyecto, a cada procedimiento que tenemos que hacer según lo que tengamos en mano. Que eso también es lo que decimos con los estudiantes. A ver, no tenemos un modo generalizado de producción, pero la base de la producción es la misma para todos. Adaptémosla, va a ser una producción más corta, más grande, para un largo metraje, hasta para alguien que te contrate, como decía uno de los chicos, hasta para producir en TikTok. Entonces, el modelo de producción se va a tener que adaptar, se adapta y nos modificamos a esto. Los contenidos, obviamente, es la materia prima con lo que se trabaja, pero creo que va por ahí. Después salen las plataformas, las OTT, con la forma de dónde vamos a entrar, si nuestro producto va a salir para tal público o para tales usuarios. Entonces, ahí también definimos el escenario. Entonces, no es que estamos compitiendo, sino que tenés que ver dónde es lo mejor para difundir, para encontrar tu nicho o que tu producto se inserte. Sergio, yo no quiero polemizar con modos, pero es una de las preguntas sugeridas. ¿El Rí o los Ríos al poder y se jubila el largometraje? Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Y te agradezco que me hayas dado el pie. ¿Y por qué? Pero para eso es interesante ver, porque en el panel anterior se habló de plataformas. Está bueno retomar algunas cosas de lo que se dijo. Yo creo que es interesante pensar, retomando lo de Miquel y lo de Andrea, reinventar el contenido es algo que se dice mucho, pero es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, si nos ponemos desde ese lado, y es interesante mirar, si hacemos historia de la televisión, porque este encuentro se llama TV Morfosis, ¿con qué comparamos? ¿Con qué televisión comparamos? Si tomamos la última, la que en la vieja clasificación de eco, tiene que ver con la neotelevisión, con la televisión de cable, temática. Bueno, la primera generación de plataformas fue por ahí. Fue una plataforma de cine y series, segmentada. Pero luego rápidamente aparecen otras estructuras, y estamos hablando de un tipo de plataformas, que son las plataformas curadas por una empresa o por un grupo, y en donde el usuario tiene la capacidad de consumir, no de subir contenido. Entonces, en esas plataformas, en cuánto se diferencian de los contenidos que encontrás hoy en Star Plus, que en Latinoamérica junta lo de Hulu, junta lo de Disney y algunas otras cosas, creo que en Europa no está Star Plus. Entonces, ¿qué aparece en Star Plus? Y aparecen novelas, aparecen realities, aparece deporte, aparecen eventos, películas y series. ¿Qué faltaría de lo que había en una neotelevisión de los 90? En ese sentido, sí, fíjate que los llevaría más allá. Las series en las plataformas que no tienen ninguna limitación de que todos los productos deban ser iguales, ni que todos los productos deban contemplar en el tiempo total la posibilidad de la publicidad, siguen durando 22 minutos y 46 minutos. Cuando podrías hacer un capítulo de 3 minutos, uno de 90, uno de... Porque ya no tenés la grilla. Entonces, digo, esto es como para ponerle un poquito de pimienta al asunto. ¿Cuánto estamos cambiando? ¿Cuánto se está cambiando realmente? Y donde es distinta la cosa, es las plataformas donde los usuarios son productores de contenido. Y ahí hay un cambio que también, fíjate, se decía hasta hace un tiempo, casi todos los decíamos, yo también lo he dicho, se reducen los tiempos. Y no es así. Si vos mirás Twitch hoy, en Twitch hay, por ejemplo, profusión de eSports, que te llevan 3, 4 horas de transmisión. Hay transmisión en vivo de juegos de rol, y donde las partidas duran 6 horas. Y sin embargo, y también hay microcontenido. Está el microcontenido del que hablaban en el panel anterior, que se escrolea, se escrolea, se escrolea, y vos decís qué narrativa hay ahí, en 10 segundos, de una persona cruzando la calle. O sea, que lo que hay es una gran expansión. Y tendrá que ver, y seguramente lo tratarán los compañeros que les toque hacerlo a la tarde, con entender que ya lo transmedia no es un formato, que en realidad yo creo que nunca lo fue, pero un tipo de narrativa, sino un modo de producción. Y ese modo de producción engancha, con lo que viene hablando Andrea y Miquel, de las formas de producir y de monetizar. Porque entonces, desde siempre, el audiovisual quiso reducir el riesgo. Entonces compraba novelas de éxito. Pero ahora, tenés formatos que migran. Desde, por ejemplo, para mí el caso paradigmático, que hemos estudiado mucho, porque es un caso que a nosotros nos interesa particularmente, es Modern Lab, Amor Moderno, que está en Amazon. Hoy, serie audiovisual, serie limitada de 10 capítulos, ya lleva dos temporadas, pero que nace en el 2004, como una columna del New York Times, que llegó a tener 8.000 relatos por año, y que en un momento determinado, la Public Radio de Estados Unidos les dice, hagamos un podcast. Y pone actores y actrices a actuar esos relatos, y luego viene Amazon. Como un radioteatro. Claro, por eso va pasando, pero fíjate, y ahora si vas a un ejemplo muy, muy nuevo, un director nuevo, conocido, porque es actor, que es Jesse Eisenberg, decide hacer un proyecto, escribirlo, lo pone como podcast, y luego con el podcast como antecedente, de éxito, etc., va la película. Entonces, ese formato de producción de extensión, no es nada nuevo tampoco, porque es lo que se trabajaba, en la transición del cine y la radio, de la literatura y la radio al cine, pero hoy extendido. Y creo que, claro, y ahí está por otro lado, la riqueza de la expansión. Y ahí estarían las oportunidades de reinvención de contenido. Pero yo no me animaría a decir más que esto, porque no sé, si tratamos de hacer prospectiva, pero es muy difícil. ¿Cómo es el consumo en el mundo? Porque hoy estamos hablando de telemorfosis, estamos en Mendoza, en la Argentina, pero en las anteriores ediciones y en los últimos años, ¿ha ido cambiando la mixtura de los contenidos? ¿Qué opinas? Bueno, ahora mismo, pues, ha cambiado una cosa sustancialmente. Las historias, las grandes historias están ahí, lo hemos dicho, y hay publicaciones que las producen a siete u ocho, no hay muchas más, de historias que contar, a platos ahí infinitos, ¿no? Al haber más pantallas, y vamos al tema, la difusión, ¿no? Vamos al tema de la difusión. Estamos en la multidifusión, y cada día va a haber más. ¿Por qué? Porque hay más pantallas a públicos muy determinados, porque la digitalización, sí que ha hecho una cosa muy clara, es exponenciar el crecimiento de la multidifusión. Antes, una multidifusión, si era televisiva, era terrestre, era herciana, etcétera, etcétera. Ahora, la multidifusión va más allá, con los 5, 6 G, y todo lo que va a venir. Y lo que os decía yo, lo cuántico, cuando pasemos al cálculo cuántico, pues, todo eso va a ser muchísimo más, de lo rápido, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, es preciso, bajo tierra estaremos conectados, ¿no? Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un fraccionamiento. Antes de esa multidifusión, y los macrógenos eran, pues, muy claros, y ahora los macrógenos están igual, porque no son tantos, ¿eh? Los macrógenos están, lo que pasa es que hay muchísimos más, ¿eh? Eso como, como en esos otoños que salen muchas setas, ¿no? Pues, ahora el otoño es casi permanentemente, ¿no? Porque hay muchas setas siempre, ¿no? Más allá de los supermercados que sí, que tienen la obligación de tener las cogeladas. Entonces, estamos en eso. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que pasa? Que, claro, el consumo audiovisual, o como queréis llamarle, está fraccionado, más que nunca, porque hay más pantallas. Y eso de verlo en familia, en casa, o ir antes al cine, que es cuando ibas a ver, como ayer por la tarde nosotros estuvimos, yo quería ver el capo que he estado trabajando tres años en el cine, porque es donde lo tengo que ver. No me vale verlo en Netflix, ya no sería lo mismo, porque hemos hecho una realización cinematográfica absorbente, inmersiva, etcétera. Y esas cosas no se deben de perder. El libro está ahí, el dicho, no, es que el libro es digital. Pero continuamos teniendo libro, porque hacemos muchos usos a la hora de verlo. Podemos leerlo en el móvil, y en una tabla, pero también lo leemos en papel. Y eso que la televisión ha muerto, pues yo me acuerdo cuando era joven y estaba estudiando, ya lo hablábamos. Puedo decir bibliografía al respecto, ¿no? Estamos, por lo tanto, en un proceso de hibridación, donde han sido muchas pantallas, donde hay más públicos, y donde lo que es la comunicación y la viabilidad de los proyectos, entrando a la producción, que no solo están producidos. Ahora, cuando producimos, diseñamos un proyecto, estamos al mismo tiempo mirando en qué canales, dónde tal, mirando la financiación, la viabilidad, haciendo ya las promos para tal, mirando si hay un acabado final o hay tres, porque puedo ir a red social, puedo ir a hacer un podcast y tal. Yo, por ejemplo, nosotros a nivel de España, desde la Universidad de Valencia, coordinamos todo lo que es la comunicación científica de todas las universidades españolas. Y hacemos un par de programas. Un espacio pequeñito, que es la Universidad Responde, y otro más ancho, más grande, que es Universo Sostenible. Pues entonces hacemos un acabado, después hacemos también un podcast, que es una síntesis, es más corto, para Radio Nacional, etc. Pensamos a dónde vamos y hacemos un guión, empezamos y masterizamos, y después hacemos dos, tres acabados diferentes hacia dónde vayan. Eso sí es tal, pero si hacemos comunicación de un macroformato, como es un cinematográfico, o vas a la pantalla, o vas al Netflix, y al usuario, o sea, no sé, del Toro, cuando ha hecho esta gran película, ¿no?, sobre Roma, ¿no?, donde el montaje sonoro está en primer plano, es una gran película, ¿no? Y por eso, por mí, me ha venido la primera, ¿no? Pues eso se tiene que ver en los cines. Pero, paradigmáticamente, si tú ves, ya estaba Netflix detrás, tal, se tuvo que estrenar en cines y después, pero esa película hay que verla en cines, porque si no, ese 180 o 360 grados de sonorización que te inmers, que estás inmerso dentro de la película, lo pierdes. Es decir, una cosa nos lleva a la otra, pero hay preferencias, en definitiva. Por lo tanto, la multidilusión está cada vez más hiperfraccionada, y los planes de comunicación, marketing, financiación, y demás, son más complejos. Porque, como tengo targets diferentes, tendré que acudir para financiar, tú bien lo sabes, desde el clúster, ¿no? Porque son parte de su trabajo, parte de lo creativo, tienes que estar en todo el proceso, preproducción, o sea, creación, desarrollo, preproducción, producción, difusión, viabilidad, etcétera, ese feedback, ese retorno de mercado, hay que controlarlo. ¿Qué pasa? Que nos lo ponen más difícil, antes era más sencillo. Pero bueno, en ese sentido, esa inteligencia artificial, que llaman así, nos lo permite, tenemos un montón de herramientas que lo podemos agilizar, eso está muy agilizado, o sea, yo creo que está equilibrado y es normal. Si antes hablábamos de la neoprovisión, del fraccionamiento, ahora estamos y ya en el íper, ¿no? Sí, exactamente. Andrea, entretenimiento, información, ficción, tenemos que prepararnos para producir todo, incluso todo junto. Pero esto viene hace muchísimo, cuando empezaron los info-entertainment o los noticieros, que no, yo me acuerdo, incluso, siendo de la formación, decía, ¿por qué los noticieros ficcionan ciertas noticias y te chocaba un poco, ¿viste? Cuando no tenían imágenes se ficcionaban o se recreaban. Pero, digo, en este sentido, esto de la mixtura, de la hibridación, del complemento de un género con otro, viene de hace rato. ¿Qué pasó? Ahora tenemos la posibilidad de que se ven en distintos formatos o en distintos soportes, diría yo, o plataformas. Entonces, empezamos a encontrar, qué sé yo, un noticiero con ciertas cuestiones o recursos hasta cinematográficos. Pero no es más que explotar el lenguaje que estaba y la competencia, obviamente. Tenemos tanta diversidad de público, de usuarios o de contenidos que necesita, sí o sí, tratar de buscar una originalidad, un formato nuevo y que tiene que ver con los consumos. Hoy también se consume lo que veníamos a hablar, lo que decía Mique, esto de que se consume en movimiento. Antes, ¿cuál era? A ver, la televisión iba a morir cuando apareció el cine. No, a ver, era así, perdón, vamos en orden. La radio iba a morir cuando aparece el cine. El cine va a morir cuando aparece la televisión. ¿Qué no se contemplan? Los fenómenos sociales que van acompañados de eso. El cine, todo lo que es el ritual, todo lo que tiene que ver con la salida, con esto, la apreciación desde otros sentidos. La televisión y su blindaje que tenía ante la comodidad de quedarme en casa cuando salió la tele. La radio, ante Spotify, no murió. El cine y la televisión, ante las plataformas, no mueren. A ver, lo que estamos hablando es la misma base de producción, la misma base del lenguaje, que toma otra forma y los consumos. Entonces, tenemos que pensar en estos productos o en estos géneros dónde se van a consumir y quiénes. Entonces, tenemos, por ejemplo, consumo en movimiento. Consumo en movimiento. Hoy tenemos la intimidad de estar viendo algo con la mano porque lo vemos con el teléfono. Entonces, hay un montón de factores que hay que decirme. No, que no muere, efectivamente, no muere. Aquí, en esta cadena de producción sin fin, aquellos que mueren son los actores que invierten mucho. Esos Netflix, esos tal, esos Nescapes, ¿os acordáis del Nescapes que apareció, que controlaba todo? Desapareció, igual que desaparecerá el Google o quien sea. Esos actores, digamos, cibernéticos o como sea, de grandes bolsas de ganar dinero, esos son los que apuestan, nacen, viven y mueren. Claro, como los canales pero los formatos y los macro formatos crecen, mejoran, se adaptan, se robustecen, son la vida, pasan curvas de bajadas y de subidas. Por lo tanto, es así. Sí, tiene que ver con esto también. Es interesante, yo digo para agregar otro matiz, todo lo que hemos hablado tiene mucho a ver con la globalidad, pero la realidad es que también existen, por ejemplo, a mí me toca trabajar en un ámbito de una televisora local y estamos muy lejos de todo lo que estamos hablando. Entonces, es interesante también pensar... No lejos, en la periferia simplemente pero en el mismo sistema. Claro, pero digo, estamos muy lejos en el sentido de poder llevar adelante esto que estamos diciendo. Entonces, eso también, yo creo que nosotros, que cubrimos también el espacio de producción pero también académico y de investigación, tenemos que preocuparnos mucho por eso. ¿Qué se hace en ese espacio? ¿Cómo se trabaja en lo local? Donde vos, las mediciones ya históricas de la televisión sabés que son totalmente falaces, que son tres sistemitas puestos en algún televisor de la provincia y que te tiran un número. Saber que la posibilidad de esa gente que vos tenés que llegar que teóricamente es la gente, es tu pueblo, es la que tenés que llevar sus historias, tenés que cubrir sus intereses, está también muy bombardeada por toda esta estructura global y en donde aparecer, ganar minutos de atención es difícil. Entonces, bueno, eso también yo creo que es importante ponerlo aquí y ir un paso más hasta dónde tienen que ir las políticas públicas porque no sé, Miquel, si vos estás de acuerdo en que, por ejemplo, las plataformas sí tienen una marca hacia el futuro que es que moldean las formas narrativas centrales y entonces la gente le gusta determinada forma de la comedia pero si vos te escorres un poquito de ahí ya no entra en el gusto y si no entra en el gusto no se produce y se va cayendo y caemos a la misma falacia del principio de la televisión donde los ejecutivos de la televisión decían le vamos a dar a la gente lo que la gente quiere y en realidad le daban lo que ellos querían. Entonces, yo creo que eso también es importante y conocí en España justamente un programa de la Unión Europea hacia la diversidad. O sea, yo creo que eso es un cuidado justamente hablando que vos preguntabas formatos y géneros es muy importante que las políticas públicas sostengan y hagan respetar la diversidad cultural que también va en la diversidad de formatos. Porque hoy vos ves en Netflix muchísima producción de otros lados del mundo polaca pero estás viendo la misma comedia romántica con el mismo libro que se escribe en Jóligo hecho con actores polacos. Y eso es interesante en un sentido pero no es interesante en el otro. O sea, hay que mantener la estructura de diversidad y eso me parece que es un desafío también que tiene que ver con reinventar los contenidos. En ese sentido si queréis continuamos en las cosas que van saliendo. Este primer empuje de la globalización ha llegado un momento porque ese es Big Bang permanente que es la evolutiva del mundo no solo del universo. utilizo ese símil del Big Bang del universo pero eso está por comprobar el universo tiene un recorrido infinito que no sabemos cuándo podemos llegar ahí. Pero ese Big Bang está totalmente justificado y en ese sentido lo que es la producción o que es el universo la globalización tuvo un momento que como sabéis pero ha llegado un momento que el mundo ha fallado en diferentes cosas la globalización no es la panacea ¿son las plataformas que ha llevado? Sí. ¿Las plataformas modelizan? Sí, en gran parte. ¿Eso es bueno? Pues es bueno hasta donde es bueno pero han modelizado tantas cosas que después ya no han valido después en el cine. O sea, Hollywood generó una modelización de formatos pero el neorealismo soviético que empezó la cinematografía ¿no? Por cierto que es la otra parte y estamos en esos vaivenes en esos Big Bangs ¿no? Y eso va a continuar así. Entonces la globalización ahora ha perdido gas en sentido económico y tal vemos que tener dependencias de cuatro empresas de componentes en el mundo no es bueno hay que tener componentes en todas partes del mundo porque cuando vienen crisis del tipo que sea no solo de la guerra que aún está ahí de otro tipo ¿no? de desastres de cuestiones como tenemos aquí y ahí en todas partes terremotos volcanes lo que sea tenemos que supervivir ¿no? Entonces nos estamos haciendo la reactividad y por lo tanto debemos de cada vez territorializar más y esa es la palabra tenemos que territorializar vivimos en el mundo tenemos que saber qué pasa en Asia en un rincón pequeñito de África en la Guinea en donde sea está bien estemos conectados hacer directos aquí allá etc. globalizar está bien pero tenemos que partir de la proximidad ese es el gran valor si vemos y vuelvo a lo que es el consumo y vuelvo a lo que es tal si vemos los flujos del consumo los flujos menos irregulares y más constantes son aquellos emisores de la cercanía donde tú estás implicado donde yo también estoy implicado voy a ser voy a ser acaban de nombrarme presidente de la corporación valenciana de medios de comunicación pública de proximidad y las estrategias que debemos de seguir es aquellas cosas que la gente que tengo cerca se identifica y ahora cuando hemos estado viendo toda la crisis de la pandemia nos damos cuenta en el caso de ATI que estamos trabajando ahí durante años pero estamos viendo que aquellas teledifusoras locales culturales científicas se han fortalecido ¿por qué? porque tienen un público de proximidad que las Netflix tienen el gran público que los targets poblacionales jóvenes hay muchos que deambulan en la movilidad y tal sí pero si hay algún sector que el flujo de consumo es más estable es la proximidad y si tú consigues representar esa realidad próxima que se identifique contigo ese feedback necesario vas a triunfar ahora mañana y pasado mañana eso es un principio básico que con el paso del tiempo con más digitalización menos cada vez será no será diferente será el mismo lo que pasará que será muchísimo más fácil por lo tanto eso de la globalización sí o sí no sé ahora estamos haciendo un trabajo desde desde ATI que es un noticiero medioambiental de 15 minutos porque si es de niños y queremos que lo vean los niños no vamos a hacer un noticiero de 30 minutos y aparecen es un noticiero medioambiental en donde los niños cuentan de los peligros que realmente están ocurriendo hay un tema muy genérico que puede ser extensiones de pájaros entonces hay un niño que es de Guadalajara y conectamos y son unos guiñoles y ellos hacen entrevistas otros niños de Colombia una niña del Saler de Valencia otro de tal y van haciendo conexiones y aquí los guiñoles que son los tal y hay uno de ellos que sale pregunta y tal es un formato estándar televisivo con mucha animación que antes sería imposible sería muy caro hacerlo es un cartoon pero con agilidad y con gracia muy ionizado muy bien y tal y ahí en cada programa hacemos conexiones los niños en el mundo la globalización nos interesa y es un programa semanal pero la gente efectivamente pero la territorialidad está y vamos rotando para que salgan niños de muchos sitios fomentamos la comunicación intercultural desde la proximidad desde la proximidad y ahí hay una cosa interesantísima se llama noticias en el ático estamos en construcción pronto lo lanzamos buenísimo hay una cosa muy interesante en eso que es recién en el otro panel hablaban de por ejemplo desde los productores de la provincia de la internacionalización y está muy bien hay que caminar hacia sí pero también hay que saber que Netflix este año en Argentina produce seis series nada más no necesita más porque tiene seis acá tiene otras en Brasil otras traen no sé cuántas de Corea y con eso ya genera entonces la concentración es muy alta y está muy bien apuntar a eso pero también nosotros desde otros espacios del ecosistema tenemos que trabajar hacia los que no apuntan a eso y ahí tienen la función los canales universitarios los canales públicos y eso yo creo que hay que valorarlo y hay que decirlo por eso lo traje a la charla porque me parece central es que tiene que ver con esta diversidad de públicos que también hablan del panel anterior entonces no es más que eso es tener o Floyd creo que decía aunque tuviera 2.500 y bueno pero si es tu público cautivo como decía en los textos antiguos pero en la bibliografía antigua pero justamente es a eso a lo que al interés que tenga ese consumo hablando de géneros y formatos por sí o por no porque dicen que el vivo y el directo ya no cotizan tanto Sergio este fin de semana ¿viste alguna transmisión en vivo en cualquier formato que no sea deporte? sí Fito Páez en Vélez yo también la vi bueno y eso es una falacia absoluta absoluta la televisión en vivo cotiza cada vez más cada vez más claro lo que pasa es que ¿a qué le llamamos televisión? la difusión de eventos en vivo claro que es televisión o no es televisión llamala como quieras porque también hay algo interesante fíjate que nosotros seguimos nombrando los contenidos por los sistemas técnicos hoy cuando hacías la pregunta en el otro panel yo pensaba sin querer caemos en una trampa porque decir ¿viste televisión o viste tal canal? en realidad el modelo es vos ves un contenido ¿por dónde te llega? el soporte es otro claro porque inclusive las llamadas Smart TV que técnicamente son High Definition Broadcast Broadband TV o sea por banda ancha y por transmisión aérea o de cable entra contenido a tu display y vos lo elegís y vos no sabés por dónde lo estás viendo entonces eso también cambia mucho y a nosotros a Miquel si le toca ahora en la corporación de Valencia le va a pasar lo mismo que nos pasa a nosotros es cómo comunicar cómo usas las redes para que canales más pequeños puedan comunicar qué es lo que está mostrando qué es lo que va a poner en pantalla qué es lo que va a poner disponible en su YouTube ¿qué tiene que ver con la difusión? a ver como decía también antes el reel o el largometraje si hacés un buen reel para difundir un largometraje y además hay algo más y además hay algo más interesante hablamos de usuario como si nosotros fuéramos un usuario único y no somos un usuario único porque ese usuario no sos el mismo yendo a tu trabajo si en una gran ciudad en un subte en un tren acá en un micro o en un o a la noche en tu habitación y después a la noche o y si dónde está tu interés vos por ahí necesitás saber cómo hacer un determinado procedimiento y lo buscás en una red pero eso te lleva a que ahí necesitás un contenido corto ahora después a lo mejor el domingo como pasaba con los diarios tenés un poco más de tiempo y entonces vas a ver la versión extensa de lo que viste condensado también que cambia el acceso cambia el acceso justamente el modo entonces todo esto te modifica y el usuario es volátil es fluctuante y fíjate que interesante lo veíamos con Julio un dato que me pasó del observatorio un el 87% de las plataformas clásicas hoy mediales está pensando en armar sistemas con publicidad bajando el costo del labono y poniéndole publicidad ¿por qué? y porque el sistema fíjense que el sistema de monetización no, pero aparte el sistema de monetización de todo lo digital sea venta de libros sea televisión o contenido audiovisual etcétera no pudo lograr un nivel de un sistema de monetización más allá de un pago único para entrar al catálogo de suscripción entonces están buscando con cómo reaprovechar todo el sistema publicitario porque ojo que al caer la estructura publicitaria clásica si la dejamos caer caen muchos puestos de trabajo claro entonces fíjate que lo que está pasando se está reinventando la televisión con publicidad pero a través de banda ancha un demand es así es decir hay una visión economicista de retorno económico el retorno social no está en el guión y entonces ese retorno social está vamos a los directos y lo vemos muy claramente en la televisión de proximidad digo que las televisiones ¿qué pasa en los directos? que los grandes eventos están ahí lo que pasa es que se han monitorizado de manera exponencial ¿quién tiene los derechos de emisión de la fórmula 1? entonces ya hay muchas barreras entonces dices que no hay directos no es que el mercado los ha monopolizado que es otra cosa vayamos por partes vayamos por partes punto uno punto dos ¿eso ocurre en otra escala? no en otra escala los directos están ahí y están ahí ocupando fracas os puedo decir ahora Valencia ha tenido fallas ¿no? en marzo el índice de consumo los ratings y el share han subido exponencialmente si tenemos bueno ahí cerramos la televisión por una serie de problemas que hubo estuvo 5 años en un modelo que caducó por corruptelas y demás y afortunadamente estamos en un servicio público en otra línea ya pues nos ha tocado estar en la penuria para conseguir un share del 5 y ahora ya estamos 7, 8 porque salir en la multifusión después de un fundido negro nos ha costado pero si vamos a estos eventos locales y demás la pelota el fútbol las fallas y tal en este periodo de fallas si estamos en un 7 hay un 25 o un 30% de share claro y esos son directos y los directos son los que más suben es decir que claro la visión que se da en todo esto es del macro universo de la economía audiovisual que son las grandes plataformas y los grandes negocios de la televisión que son 4 empresas y tienen el modelo de concentración exactamente entonces tienen el modelo de monopolización a nivel internacional etc España tiene un duopolio privado que son dos grupos que conocéis y ha sido en decrecimiento de la televisión pública la primera la televisión española entonces claro si los análisis los hacemos de esta manera son análisis pobres les falta toda una serie de elementos de ponerlos encima de el sistema público de la televisión pública por autonomías en España y en cualquier sitio tiene unos targets fijos de consumo tanto en Barcelona su canal como en Andalucía el suyo si hacen no sé estas fiestas estas costumbres salir poner en la calle las cámaras que seas participativo y tienes un río de gente y un río de gente mirando pero es que lo miramos en el gran negocio y en el gran negocio no me vale pues claro a tres media no le sale o a la de Berlusconi tampoco le sale porque no moneteriza el resultado y entonces claro ¿quién se lleva el tour? el tour tiene seguidores en todo el mundo en Colombia aquí y allá a mí me gusta el tour yo no soy de los que siguen muchos deportes pero el tour está bien porque una cosa de resistencia siempre de pequeño mide el tour pues el tour es un tal pero lo que pasa es que ¿quién tiene la exclusiva? quien tiene la exclusiva en España es Televisión Española ¿no? pero ¿quién tiene el giro? ¿quién tiene la vuelta a Francia? y esos son directos y hay muchísima gente detrás y esas versiones en lo local que hay carreras que hay participaciones que hay fiestas que hay y vamos al target de los jóvenes y dicen los jóvenes no te hemos perdido no o sea hay grandes conciertos muchísimas cosas de jóvenes pero por streaming que es otro por streaming y tal pero que estamos trabajándolas y que tienen muchísimo público de directo también aunque hagan streaming es decir que todo es bastante más relativo ¿eh? totalmente y los indicadores que nos al final nos llegan los indicadores de esto va según le va a los grandes del negocio no el negocio es complejo el negocio va de una cúspide de empresas que manejan mucho tal pasando por un sector intermedio y llegando a lo que es la proximidad y la multidifusión que hay en las redes ya más locales y tenemos que tener esa visión de conjunto si nos vamos por mal camino yo retomo eso mirándolo desde el clúster nosotros somos un grupo de productoras en donde muy pocas tienen la capacidad de la internacionalización el grueso son productoras locales y hablar tanto de lo global a veces nos hace perder el norte por eso es muy importante volver al llano y poder discutir esto en este nivel y a la vez también esto de querer producir a nosotros nos pasa con la universidad yo estoy dentro de la universidad y con mi cátedra hacemos un programa de televisión en un canal universitario lo hacen los estudiantes y las estudiantes y vos decís bueno ¿qué quiero producir? quiero producir tengo una idea y la voy a llevar a Netflix no, a lo mejor tu idea es para para la comunidad o transformarla y hacerla en streaming hacerla por Twitch hace tu idea de a dónde va pero también estamos con ese norte de bueno este es el formato o estos son los formatos que hay que buscar o estos son los géneros que están pegando y nos auto boicoteamos porque no creamos entonces nos limitamos a estar creando repitiendo modelos y no crear a lo mejor dar con un formato nuevo tal vez Andrea ¿qué más pasa en las aulas? porque esta es la industria este es el mercado mucha incertidumbre yo por ahí a veces como medio como una angustia porque antes nosotros salíamos y pensábamos bueno voy a ir a conducir o voy a producir en un canal y tal canal los que teníamos y desde hace mucho tiempo les insistimos por la autogestión y hoy ya pasa a ser una diversidad de lugares donde pueden llegar a crear pero bueno insistir en esto en que sus ideas y los contenidos es lo que vale entonces si no tenemos contenido no va a seguir moviéndose esta industria y que en base a los contenidos vemos que la industria ha crecido y sobre todo en pandemia ha crecido un montón porque ¿qué salieron? a reflotar contenido que estaban por ahí guardados o que no les habían dado pantallas entonces nada hay como mucha ansiedad mucha ver qué y creo que hay una incertidumbre grande de ver dónde se pueden insertar pero hay mucha creatividad hay mucho impulso y creo que también apoyar a ellos y a ellas en este sentido es lo fundamental para encontrar justamente nuevos caminos porque creo que como siempre les digo después me contratan yo los oriento pero después me contratan porque realmente hay mucho mucho para dar el tema es que nosotros y quienes estamos en estos casi lugares de responsabilidad generarlos y luchar porque se sigan generando estos lugares como decía bien Sergio entramos casi a la parte final de este bloque me gustaría Sergio a modo de conclusión de un debate que no termina nunca sino que parece que está empezando ¿cuáles crees que son los desafíos que se plantean en las narrativas audiovisuales en el mundo real del presente y del futuro? mira vuelvo a lo mismo yo creo que eso se lo van a retomar Julio y los que están en el panel de narrativas transmedia ¿en qué sentido? como modo de producción fíjate que está pasando temas como el true crime que es un tema que se impuso en las plataformas genera que un mundo narrativo comienza a modalizarse en distintos formatos entonces tenés series de ficción series docuficcionales series documentales clásicas sobre un tema y van expandiendo ese tema porque parece que esa lucha por la atención del usuario es cada vez más salvaje y cuando se logra la atención del usuario y el interés por algo se lo trata de explotar entonces y ahí está es el gran desafío entonces es en este juego de usuarios plataformas historias y el modelo productivo cómo conjugarlo al nivel que se pueda en las distintas escalas de medio para lograr ese interés y ahí entra en un conflicto con lo que con Andrea lo vive muy bien en las formaciones porque a veces dependiendo de la plataforma a la que vas los modelos de producción son muy diferentes y lo que lo que arrojan los estudios sobre todo sobre YouTube es a veces descorazonador para los estudiantes porque lo que dicen es que lo que interesa es lograr el interés del usuario no importa tanto la factura no importa tanto el contenido pero no la factura digamos la profesionalidad del contenido ni importa tanto si hay una cara famosa porque lo que necesita o lo que quiere el usuario si lo encontró en el interés de su contenido lo encuentra y se queda ahí y eso a veces es difícil para una productora para los profesionales correrse de ciertos de ciertos estándares lo hablábamos con el jefe de postproducción de Gaseck el canal donde yo trabajo el otro día donde él discutía porque estaba trabajando para un trabajo que le estaba llevando a hacer a su esposa y él decía mirá que eso no se ve está muy pixelado y ella lo estaba mirando en el teléfono que es donde lo iba a mandar y decía mirá acá no se ve pixelado pero lo veo pixelado de ahí porque es un 32 pulgadas de monitor y él me decía y tiene razón o sea yo sigo pensando con el criterio de pantalla cuando el contenido que estoy haciendo va a ir a parar una pantalla mucho más pequeña en donde ese pixelado no se ve ese tipo de cosas son las que a veces nos obligan en el desafío de producción es decir cómo producimos eficientemente y adecuadamente para las plataformas a las cuales vamos y eso nos lleva a algo que también lo dice Google en un estudio muy reciente que es abandonar la ilusión de lo que en inglés le dicen one size fits all o sea el producto único para todas las plataformas y entrar a pensar esa diversidad de productos con longitudes diferentes con estructuras y estéticas diferentes pero eso nos pone también en otro problema que es cómo se sostiene económicamente eso desafíos bien Andrea yo creo que lo que decía al principio no desconocer el contexto ni los fenómenos sociales que son los que te sostienen cualquier y te dan la continuidad a cualquier cambio o a cualquier adaptación entonces me parece que esto también de a quién producimos quién recibe los productos y creo que por ahí desconocemos también que hay un mercado muy grande o una cantidad de consumidores que son los jóvenes y por ahí nosotros venimos con maneras de producción o con lógicas de narrativas que cambian y que no necesariamente están mal como decía Sergio por ahí el no cuidado de una escenografía pero si el contenido eso sí no lo negocio que yo sé que el contenido tiene que estar y la investigación tiene que estar pero bueno hay como una diversidad y un escenario que se modifica con una dinámica muy grande que creo que hay que estar atento desde qué vamos a producir y cómo entonces saber dónde Miguel desafíos ¿hay una luz o varias? Sí hay muchos focos uno, dos, tres no, hay muchos más aquí tenemos tres y de relleno algunos más pero hay muchos más focos yo creo que hay que cambiar el concepto y la estructura en la cual trabajamos ese marco de la grande empresa nos marca demasiado por lo tanto si somos servicio público yo soy defensor de los medios públicos no es que sea detractor de los otros porque creativamente hacen cosas muy interesantes y rompen la lanza muchas cosas que después podemos incluso adaptar formatos no voy a decir copiar porque siempre es la adaptación del formato está claro por lo tanto yo no voy a hablar de usuario tenemos que enseñarnos a hablar de ciudadanía y si queréis que tenga esa componente del usuario porque hablar de usuario es interactuar eso viene desde el momento que hay cibernética yo colaboro construyo mi relato estoy diciendo que corrijan y tal ciudadanía activa llamémoslo así y tiene que ver un feedback y tengo que representar esa ciudadanía esa ciudadanía se tiene que estar a gusto viendo lo suyo por lo tanto lo que tenemos que hacer en la creatividad desde lo público es generar unas narrativas con unas estrategias que conecten muy mucho en esa proximidad en ese ámbito de servicio público donde están sea para niños sea para mayores que no hay cuántas cosas hay para gente mayor en temas de sanidad etcétera etcétera que teníamos un público pasivo que aún nos consemoría por la televisión no hay casi tenemos que mirar esos nichos sociales nichos sociales no nichos de mercado desde lo público que realmente están demandando cosas que van al banco y como son mayores tienen que ingresar hacen colas los bancos les dan un número tienen que ir otro día tal hay problemas hace inmersión narrativa en eso se estratega plantea estrategias para retratar la sociedad esa es la vía esa es la vía desde lo público donde yo he trabajado y continúo y me quiero cubrir en lo público y ahí se suma un desafío ese es el tema lo otro es otro mercado donde hay mucha mercadotecnia donde hay marketing de primer nivel es otra historia que el sistema funciona igual es lo mismo preproducción ionización tal difusión es lo mismo la diferencia es que encontrar por lo menos nosotros en las políticas públicas la posibilidad de afinar más y profundizar los estudios por eso lugares como los observatorios que van surgiendo son importantes para ayudarnos a orientar hasta ahí Miquel muchas gracias muchas gracias a Andrea gracias Sergio muchas gracias por esta charla gracias a ustedes así llegamos al final de este bloque 2 de TV Morphosis edición Un Cuyo Argentina 2023 vamos a hacer una pequeña pausa quédense en nuestros canales de transmisión para ver el bloque 3 que vamos a hablar del rol del Estado en las narrativas audiovisuales así que no se lo pueden perder ya venimos gracias 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 gracias